Bien, ¿qué se va a poder hacer y qué no a partir de decisiones que están tomando ahora? Como ustedes bien decían, el mundo se está cerrando y en nuestro país estábamos a contramano del mundo, estábamos flexibilizando algunas medidas porque estábamos bien con los números, pero bueno, el presidente junto con el ministro Guado de Pedro, el ministro Ginés González García, han estado observando con preocupación lo que estuvo pasando estas últimas semanas y sobre todo la aparición de esta nueva cepa en lo que fue Europa, sobre todo en Gran Bretaña. Y rápido de decisiones, el presidente ha decidido en una próxima decisión administrativa que va a firmar el jefe de gabinete suspender la prueba piloto que se estaba realizando en la Argentina, porque recuerden que había una prueba piloto que permitía el ingreso de extranjeros de países limítrofes para hacer turismo en la República Argentina. Esta prueba queda suspendida, como también se ha decidido el cierre de fronteras terrestres. ¿A partir de cuándo no pueden entrar? Había algunos pasos que estaban habilitados. Entonces vamos punto por punto. A partir de la... Sí. ¿A partir de cuándo qué va a pasar? A partir de la cero hora del día 25, hasta el 8 de enero, son estas medidas que les estoy contando que se van a implementar en la próxima firma del jefe de gabinete, como por ejemplo la suspensión de la prueba piloto para el ingreso de extranjeros, el cierre de los pasos fronterizos terrestres que estaban habilitados, que eran muy pocos, que eran en Gualeguay, Chufra y Ventos, paso de los Libres Uruguayana y Cristo Redentor con Chile. Estos pasos quedan suspendidos, quedan cerrados para lo que es ingreso y egreso de argentinos, pero queda siempre abierto todos los pasos. Sí. Estos son terrestres. Por eso. ¿Y aéreos? Sí. Lo importante, y para llevarle tranquilidad a los argentinos, es que los argentinos van a poder salir del país, como ingresar, van a poder realizar sus vacaciones, pero a través de Ceiza. El único paso que va a quedar habilitado internacional va a ser el aeropuerto internacional de Ceiza. Con la siguiente condición. Todo argentino que decida ingresar a la Argentina va a tener que presentar un PCR negativo y va a tener que hacer siete días de cuarentena. Bien. ¿Y ustedes van a vigilar el Estado cómo hace la cuarentena, en qué lugar? ¿Va a haber que certificarlo? Les cuento que desde Migraciones y por Indicaciones de Guado, nosotros le pasamos todos los días, de manera online, a las provincias, un tablero, donde la persona que está haciendo migraciones le refleja a la provincia que está ingresando y que va a su provincia, dónde tiene que realizar la cuarentena y todos los datos de estas personas. Son las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las que controlan el efectivo cumplimiento de la cuarentena. Nosotros solos le informamos quiénes ingresan y a dónde han declarado el domicilio de la cuarentena. Bien. A ver, entonces hacemos un pequeño resumen hasta acá. Los pasos terrestres van a estar cerrados a Chile, Brasil y Uruguay. Por vía aérea y vía Ezeiza se puede entrar y salir. Los extranjeros no pueden ingresar a la Argentina, pero los argentinos que tengan por trabajo o placer que viajar, lo pueden hacer siempre y cuando vuelvan con PCR y aislamiento de siete días. Exacto. Y además también estamos suspendiendo los vuelos de los países que están afectados, como son, por ejemplo, Gran Bretaña, Australia, Dinamarca, Italia y Holanda. Los vuelos se van a ver suspendidos hasta el 8 de enero. Y otra cuestión importante es que hay muchos países, por ejemplo, donde no se puede realizar el PCR, caso Canadá, porque si no hay síntomas la salud pública en Canadá no te lo realiza. Para esto estamos implementando, con la ayuda de Aeropuertos Argentina 2000, un laboratorio en Ezeiza para que aquellos argentinos que no puedan realizarse el PCR en el lugar de destino, adjunten un certificado médico que diga que no tienen síntomas compatibles con el COVID y cuando llegan a Ezeiza se hacen el PCR y luego hacen la cuarentena. Hablando de Ezeiza, Florencia, cuando largó la pandemia, ¿hubo allí algún cuestionamiento de cómo se manejó y si faltó rigurosidad? ¿Qué de diferente vamos a ver en Ezeiza ahora en relación con Abril? Bueno, cuando pasó todo esto nos agarró a todo, no solo a nosotros, al mundo entero desprevenido. Y lo que hicimos fue cambiar absolutamente Ezeiza. Hoy a Ezeiza no podés ingresar con acompañantes, los aviones llegan cada 30, 40 minutos para que justamente las personas no se acumulen en el hall y sobre todo migraciones, que era un lugar donde siempre había mucha gente, ha implementado una declaración jurada online. O sea, lo que vos hacías antes cuando llegabas al mostrador de migraciones, hoy lo haces de manera online, dentro de las 48 horas antes de ingresar al vuelo llenas una declaración jurada. Vos cuando llegás tardás un minuto nada más en el mostrador de migraciones cuando antes tardabas entre 4 y 5 minutos. Lo que hace que todo fluya y sobre todo se despapelice. Recordemos que en marzo había que llenar varias declaraciones juradas, la de salud, la de migraciones. Hoy todo se hace online, está todo mucho más prolijo y mucho más ágil. Bien, Pablo. Cañano, buenas noches. ¿Qué se le puede decir a alguien que tenía pensado vacaciones? Vamos a hablar de algo mucho más concreto. Mucha gente quizás no puede ir a Uruguay, porque Uruguay cerró sus fronteras, pero sí puede ir a Brasil o podría ir a Chile. ¿Qué se le puede decir a esa gente hoy? Que va a poder salir perfectamente por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y que va a tener que tomar los recaudos necesarios que todos los países están estableciendo. También le digo a esas personas que tienen que tener en cuenta que Brasil está pidiendo hisopado, hisopado negativo 72 horas, que tienen que tener en cuenta también para hacerlo, que todos los países del mundo, como ustedes bien lo decían, están cerrándose y están imponiendo condiciones. Que vean a dónde van, primero si está abierto para argentinos. Hay muchos países como la Unión Europea y Uruguay que no están abiertos para argentinos. Y después que vean qué les piden y que para volver a Argentina, para no poner en riesgo a todo el resto de los argentinos, van a tener que hacerse un PCR negativo y la cuarentena de 7 días. Bien, ahora Marce, le quiero decir al doctor Stoll, si él desde su óptica médica está viendo, tiene alguna pregunta, también se puede sumar, me hace señas con la mano y algún dato que nosotros periodísticamente no estamos viendo, por ahí el doctor lo ve. No, no, recargar, Diego, recargar, me parece muy bien, la decisión del presidente y la directora de Migraciones, me parece excelente de cerrar pasos y dejar Ezeiza, porque si vos consideras un aeropuerto como JFK, el de Los Ángeles, Atlanta, que mueven 50 millones de personas por año, la verdad que si Ezeiza fuera eso, uno debería considerar reducirlo o cerrarlo en este momento. Pero siendo un aeropuerto que mueve mucha menos gente por año, es razonable que haya movimiento y está muy bien que lo dejen abierto. Bien, bueno, Marce. No, aportar un dato, y bueno, por supuesto que si Florencia nos puede también ayudar a entender cómo tiene que proceder quien viaja al exterior. Hoy hubo una reunión en donde participaron varios empresarios en una cámara importante empresaria y se mencionó que si esto es una disposición oficial y ya se avisa con tiempo, atención a aquellos que viajen. Atención con lo que dice Marcela Pagano, porque en la reunión de producción hablamos siempre lo que vamos a... Cuando ella dijo esto, todo el mundo se interesó. O sea, atención, decí lo que están pensando. Uno cuando se dispone a tomar vacaciones, por supuesto, cuenta los días y se reincorpora al día siguiente, inmediatamente y fehacientemente se comunica. Si esto ya es una comunicación oficial de Estado, todo aquel que se dispone a viajar al exterior tiene que saber que tiene siete días contemplados. Y las empresas están reticentes a dar esos siete días y pagarlos como si fuera un día trabajado. Es decir, que aquel que se toma vacaciones tendrá que hablar con su empleador para saber si esos siete días que después corresponden, como estaba contando Florencia, hay que hacerlos como cuarentena cuando se reingresa, si se los pagan o si en realidad son vacaciones también. Si vos tenés tres semanas y te tomás dos, atención porque tal vez esa tercera, que vas a estar en cuarentena, te la computan. A ver, Florencia, no sé si es exactamente tu área, pero por ahí tenés alguna idea. No es mi área, claramente, pero bueno, cuando uno decide irse de vacaciones, asume riesgos. Dentro de los riesgos está esto y dentro de los riesgos que estamos teniendo todos en pandemia es que las reglas cambien todo el tiempo. ¿Por qué? Porque aparecen cosas impredecibles, como por ejemplo una nueva cepa, que cambió todo lo que venía pidiendo Argentina. Nosotros la verdad que veníamos flexibilizando todas las normas y veníamos abriendo porque nos daban bien los números, porque considerábamos que el turismo iba a ayudar a la Argentina y estábamos en condiciones. Bueno, esto nos hizo cambiar todas las reglas del juego. Cuando las personas deciden irse de vacaciones afuera en un momento de pandemia mundial, tienen que considerar que se les pueden pedir cosas que cuando se fueron no estaban y considerar este tipo de cosas, que cuando vuelvan van a tener que disponer de siete días, que a lo mejor no contemplaban. Son los riesgos de cuando uno decide vacacionar afuera. Bien. Osvaldo Bazán. Sí, directora, buenas noches. Usted dijo que no puede venir gente de Dinamarca o Australia, por ejemplo, en vuelos directos. ¿Eso es así? Bueno, en realidad lo que teníamos nosotros eran vuelos directos a Gran Bretaña y a Holanda. Los países que menciona el Ministerio de Salud como países afectados por la nueva cepa son estos países que mencioné. Nosotros, como argentinos, teníamos directo a Holanda y a Gran Bretaña, que fueron los vuelos que seguramente se van a estar suspendiendo en los próximos días. ¿Y entonces cómo es la cuestión con Australia y con Dinamarca? Las personas que vengan de esos países van a tener que, nosotros en la declaración que tenemos de migraciones, solicitamos a las personas que, como es una declaración jurada, entendemos que dicen la verdad, y que pongan las escalas de donde vienen. Si vienen de esas escalas, le va a saltar una alarma al sistema de salud, a Sanidad de Fronteras, y estas personas van a ser, además de presentar el PCR, y los siete días van a ser controladas de una manera diferente. ¿Cómo se va a controlar el PCR cuando llega a Ezeiza? Porque lo que están diciendo muchos viajeros es que llegan con el PCR hecho y no se lo piden en Ezeiza. ¿Esto puede estar sucediendo? Bueno, quiero contarles que hasta hoy no era obligatorio el PCR. El argentino podía optar por PCR y cuarentena. Iba a entrar en obligatoriedad a partir del 8 de enero. Con todas estas nuevas decisiones, ahora sí es obligatorio. Y la aerolínea, en este caso, es la que tiene que controlar, porque las aerolíneas tienen que controlar los requisitos migratorios. Si yo como directora de Migraciones dispongo que uno de los requisitos migratorios para ingresar al país es el PCR negativo, la aerolínea tiene que controlar eso si no es multada. Pero además, cuando llega, seguramente Sanidad de Fronteras recibe esto vía online y Migraciones se lo vuelve a solicitar. Bien. ¿Y la última, Adri? Sí, una pregunta porque no entendí bien. Los argentinos están autorizados a moverse, el turismo extranjero no, pero gente que viene por cuestiones profesionales tiene posibilidades de entrar y en ese caso, ¿qué requisitos se le pide? Sí, por supuesto. Hay un montón de excepciones a esta regla. Y una de las excepciones que son los tripulantes, transportistas, diplomáticos y en este caso personas que son esenciales, que vienen a realizar una tarea esencial, como por ejemplo, que vienen a refaccionar cuestiones de YPF, de pozos petroleros, mineros, tantos exceptuados. Estas personas tienen que ingresar con un certificado de salud que diga que no tiene síntomas compatibles con el COVID porque se entiende que vienen a hacer una tarea específica y muy poco tiempo. YPF, de pozos petroleros, mineros,